hola a todos mis vanisitos hermosos soy van y aquí estamos en un nuevo vídeo en el fantástico universo de avatar world y hoy chicos le voy a estar enseñando un nuevo código de regalo totalmente gratis y además si aún no los viste te voy a estar enseñando los códigos anteriores porque porque todos los días tenemos nuevos jugadores acá en avatar world chicos antes de empezar les recuerdo no se olviden suscribirse y obvio muy importante activar la campanita para no perderse ningún vídeo también chicos les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de van y sito siga creciendo y también que me pueden seguir en tiktok donde subo vídeos a diario a ver si me ayudan a llegar a los 20 mil seguidores bueno para tener el nuevo regalito vamos a tener que irnos a este sector en el cual podemos reclamar o comprar cosas así así que vamos a irnos hasta acá y acá nos vamos a ir bien hasta el fondo vamos a pasar por todos los paquetes y nos vamos a ir hasta el fondo lo más atrás posible y acá vamos a encontrar este que dice promo code si acá es donde nosotros tenemos que poner el código que nos va a dar el regalo si así que vamos a apretar sobre esto y acá nos va a dar el lugar para poder pedir o sea reclamar nuestro código y vamos a escribir lo siguiente lo siguiente vamos a escribir vamos a darle a aceptar y vamos a darle a reading y ahí nos va a estar cargando automáticamente nos va a llevar hasta la casa de que es la casita digamos inicial no y nos podemos ver el paquete acá lo podemos ver miren chicos está realmente muy muy lindo y bueno denme un segundo que salgo ahora sí ahora puedo explicarles y mostrarle bien a todos miren ese paquete la verdad que está realmente muy bonito se ve realmente hermoso la verdad a mí me gusta mucho y espero que traiga cosas realmente buenas adentro así que vamos a estar abriéndolo en este preciso momento a la una a las dos y a las tres ok ok veamos tenemos unos auriculares de orejitas de conejito y que tiene arco iris en las puntas se ve realmente muy tierno me gusta y tenemos esta pequeña remerita miren qué bonito que está chicos este conjunto está realmente hermoso me encanta está está muy 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 bueno me ha encantado pero como les dije vamos a reclamar el resto de los de los códigos así de esa manera ustedes saben cuáles eran también los anteriores si vamos a irnos hacia atrás y vamos nuevamente hasta el sector donde vamos a poner el código vamos acá y acá por ejemplo vamos a poner lunáticos lunáticos así como lo ven lo van a poner en aceptar y van a poner reading y ahí nos va a estar dando el paquete ahí está como pueden ver tiene todas las cositas dentro vamos a hacerlo con el siguiente también vamos a irnos hasta acá y nos vamos a ir hasta el fondo bien al fondo bien al fondo bien al fondo bien al fondo y vamos a poner sol fans hay sol fans vamos a poner en aceptar vamos a poner reading reading y ahí nos va a dar el siguiente paquete vamos a sacar esto del lugar acá tenemos el otro paquete muestro esto porque muchos chicos me dijeron que no le funciona el código la única forma de que no le funcione el código es porque no lo están escribiendo bien no hay otra manera de que no esté funcionando el código así que quiero aclarar eso vamos a reclamar el tercer código que era a ver a ver a ver a ver y nos vamos a venir hasta acá hasta el fondo y vamos a poner el el gamer ahí ahí está el y gamer y vamos a ponerle en reading y automáticamente nos va a estar dando la tercer cajita vamos a aclarar una cosa estas tres cajas que tenemos acá que nos dieron con estos códigos tan especiales pertenecen a colaboraciones con otros youtubers sí ahora esta cajita que tenemos acá no es una colaboración no es un regalo que nos está dando avatar world no que yo sepa no es una colaboración o por lo menos yo no encuentro de de quien sea o quizás es alguien que no 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 es de de que hable español porque la verdad no lo encuentro por ningún lado si ustedes saben a quién pertenece por favor me lo dejan en comentarios porque yo la verdad no lo encuentro pero que la verdad es que aún así está realmente muy 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 bonito este trajecito quiero que me dejen en comentarios ustedes que piensan yo que tengo muchas ganas de tener mi propio paquetito ya tengo una cosa que es de mi paquete listo ya está me quedo con este unicornio esto pertenece a mi paquete listo ya tengo un paquete lo voy a poner adentro de mi cajita ahí está voy a ver qué más encuentro y quiero mi plaquita yo también pero que tiene que decir casi 800 800 mil suscriptores chicos 800 mil suscriptores son muchísimos la verdad que gracias a todos por todo el amor que me dan todos los días la verdad que eso me hace muy 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 feliz nada se los agradezco a todos muchísimo así que gracias gracias mil millones de gracias a todos no yo creo que va quedando mi cajita y voy a poner esto de acá listo ya tengo mi cajita listo ya tengo mi caja de código y soy súper feliz chicos espero les haya gustado muchísimo este vídeo recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia ya